Entonces, señores, miren, quiero ocuparme un poco, un poco, de el caso Hugo Veras, en el que hay dos camaleones, los dos verdaderos camaleones no aparecen en ese expediente y deberían andar con sus cascos y sometidos a medidas de coerción, no tal vez al abuso al que ha sido sometido Hugo Veras, pero ellos deben, si se está actuando en función de las supuestas irregularidades que se han detectado allí, pues esas irregularidades no se dan sin fallos o complicidades en los mecanismos de control preventivos. No se dan sin que esos mecanismos hayan fallado. Entonces, yo creo que cuando se hace una investigación judicial, se debe actuar sin sesgo. Esta es la primera vez en muchos expedientes que hemos visto, y calculen desde el PM para acá, que ustedes vieron a los contralores, pues, metidos en el PM. No ha habido un solo expediente donde se haya producido una situación de pagos que se consideraran irregulares que entre los investigados no figure el Contralor General de la República. Pero bueno, ya le explicaremos qué es lo que está pasando en este caso con Hugo Veras. Es que yo digo, digo aquí en esta, en la identificación que puse para este comentario, que Hugo Veras, chivo expiatorio de un pulso de intereses que lo trascienden, chivo expiatorio de un pulso de intereses que lo trascienden. Pero ahí, en medio de toda esta cuestión, en medio de toda esta cuestión, hay cosas importantes que destacar sobre él. Que yo sé que tanto a su familia como a sus amigos, a la gente que de una manera se ha involucrado con él como marca, que ha hecho negocios con él, etc. Esto que voy a decir, le sirve. Le sirve. Pudiéramos decir que es un consuelo en medio de todo esto. Hugo Veras, Hugo Veras, eso es importante que se sepa. En este caso, no está acusado ni de soborno, ni de lavado de activos. Ni soborno, ni lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que en las cosas que se le atribuyen, no está el de una intención dolosa, el de haber propiciado situaciones para alcanzar algún beneficio. Sino que él está procesado por violación a la ley de compras y contrataciones. O intentará estar procesado, porque vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso. Pero es importante. Es importante que esto se anote. A diferencia de otros de los imputados en este caso, a Hugo Veras no se le está imputando ni soborno ni lavado de activos. Eso es importante. Otra cuestión que pudiera ser, yo no sé si consoladora o igual de indignante, pero bueno, hay que destacarla también. Porque cuando se produjo ese abuso de producir un allanamiento nocturno, como si se trataba de un criminal altamente peligroso, nosotros aquí, con mucha indignación, nos referimos a la presencia de sus tres hijos en su hogar, y que esos tres hijos presenciaron ese espectáculo draconiano. Pero bueno, gracias a Dios, o habrá que darle gracias a Dios, yo no sé a quién, los tres no presenciaron esa situación. Esa situación la padeció uno de los hijos de Hugo Veras, no los tres, porque dos de los tres no estaban en la casa. Creo que uno estaba en actividad deportiva, otro estaba haciendo tareas en ese momento, y solamente su hijo de nueve años, de nueve años, padeció lo siguiente. La apertura violenta de su habitación, mientras él salía del baño, y entraron tres suacos en pasamontañas, y uno de ellos lo apuntó. Yo quiero saber quién desearía, para un hijo de nueve años de nadie, una cosa como esa. Tres suacos entraron a su habitación, uno de ellos apuntó al niño que salía del baño. Usted sabe las condiciones en las que uno sale de un baño cuando uno se está duchando. Así fue apuntado ese niño de nueve años. Y posteriormente, él sale, y entonces, ahí es que presencia a su padre, que ya lo tienen ahí rodeado, otros cinco suacos, y él se abraza con el padre, y les ruega a ellos que no le maten a su padre. Bueno, ustedes se imaginarán que la situación emocional de ese niño es de cuidado. después de eso, pero ya les dije que por lo menos no fueron los tres los que vivieron ese espectáculo. Ese espectáculo que no tiene que ver nada con lucha contra la corrupción, porque otra cosa que hay que anotar, de todo el bulto, ahí no se extrajo absolutamente nada que pudiera ser un deaporte para el caso del que se le pretende acusar. Pero absolutamente nada más que hacer el daño, más que hacer el espectáculo, más que hacer el espectáculo que se hizo. Pero bueno, entremos en materia. Hugo Veras, entonces, ¿de qué está siendo imputado Hugo Veras? Hugo Veras está siendo imputado porque, entre otras cosas, ¿qué dice la solicitud de medida de coerción en la falsedad de contenido al establecer la fuente de recursos? Es decir, que supuestamente en la página 21, en el mismo establece que cuentan la apropiación de fondos correspondientes dentro del presupuesto del 2023 que sustentaría el pago de todos los bienes adjudicados o adquiridos en la licitación. pero la realidad es que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre no contempla ese proyecto. Es decir, un ministerio público está solicitando medidas de coerción contra un funcionario porque ese funcionario incluyó en su planificación un proyecto que no estaba en el presupuesto. señores, eso pasa con todos los funcionarios pero eso no llega a convertirse en una violación a ninguna norma por lo siguiente. El Estado dominicano y eso hay que darle su beneficio al Partido de la Liberación Dominicana creó una serie de blindaje para procurar una mayor transparencia en el gasto. Entre esos blindajes que se crearon para crear mayor transparencia en el gasto está la cuenta única del tesoro y además hay otras disposiciones. Un funcionario puede ilusionarse con lo que sea pero ninguna ilusión de un funcionario llega a convertirse en una violación de nada porque se queda en ilusión. Si un funcionario tiene un proyecto que no está en presupuesto sencillamente ese proyecto no puede licitarse. y si los fondos no están disponibles ese proyecto la licitación se cae se cae automáticamente de manera que lo que pasa es que la mayor parte de los funcionarios que se manejan con recursos y presupuestos precarios tienen otras planificaciones con apoyos prometidos por parte de la presidencia y en base a esos apoyos van trabajando hasta que se producen las transferencias del lugar como ocurrió en este caso como ocurrió en este caso entonces empecemos por lo que se produjo con José Ignacio Paliza José Ignacio fue objeto de una mención a lo viva la virgen de esta que se han producido en otro caso que ya le he puesto ejemplo bueno mencionan a José Ignacio Paliza como la persona que gestionó los fondos para ese proyecto resulta que José Ignacio Paliza no fue quien gestionó esos fondos ni tuvo que ver absolutamente nada con eso porque en vez de mencionar a quien si hizo esas tramitaciones mencionan a José Ignacio Paliza pero esas tramitaciones quien la llevó a cabo fue pues Joel Adrián Santos Echavarría ministro de la presidencia no Paliza a solicitud a una carta respondiendo a una carta que le había hecho le había dirigido Hugo Veras el 27 de enero del 2023 en esa carta pues Hugo Veras solicita los fondos los 1200 millones de pesos para el proyecto este de la semaforización entonces Joel Hernández empieza la tramitación pero él lo hace él lo hace aclarando que está actuando por instrucciones por instrucciones específicas de quien podía dar esas instrucciones en tal sentido conforme a las distribuciones otorgadas de auxiliar del presidente de la república en el despacho de todos los asuntos de cualquier carácter que que éste le confíe conforme a lo estipulado por la ley 450 1973 que crea la secretaría de estado de la presidencia actual ministerio de la presidencia procedemos a informar por esta vía la autorización expresa dada por el presidente de la república a los fines de realizar las acciones necesarias a los fines de lograr la consecución del aporte que permita la ejecución del plan integrado de semaforización aquí es que mencionan a paliza pero esta esta tramitación la hace por instrucciones de quien podía darle esas instrucciones la hace pues Joel la hace Joel Santos bueno yo tengo también yo tengo también la carta de quien podía dar esa autorización que la puedo citar pero ni en el caso de Joel Santos ni en el caso de Hugo ni en el caso de Joel ni en el caso de Luis Abinader que es que hacen la solicitud formal al señor pues de LIDAD el señor Héctor Porchela Duma director general del instituto de aviación civil es que hacen la solicitud formal esta solicitud formal está firmada por quien tenía poderes para eso que era el presidente de la república ninguna irregularidad hay en eso ninguna irregularidad hay en eso decir que decir que un funcionario ha violado una cosa porque incluyó un proyecto que ese proyecto no estaba en el presupuesto original pero evidentemente que si estaba en los compromisos de la presidencia y por eso la presidencia procedió e hizo las tramitaciones correspondientes pero ¿dónde está el dolo en esto? ¿dónde está el dolo? ¿dónde puede estar el dolo? ¿y dónde sale esto? Miren en la licitación después que se llevó a cabo la licitación aquí yo tengo constancia de los controles previos de compras y contrataciones y en las en los señalamientos que hace la dirección de compras y contrataciones no se incluye nada de lo que posteriormente ha sido objeto de denuncias sino que compras y contrataciones después de analizar la licitación hizo una serie de observaciones aquí está lo que se llama el monitoreo preventivo en ese monitoreo preventivo compras y contrataciones hace una serie de observaciones que nada tienen que ver con las cosas que estaría denunciando posteriormente sobre las condiciones de pago sobre el formulario sobre el sistema de puntaje sobre las pruebas de concepto hizo una serie de observaciones que fueron realmente todas asumidas por el Intran y por eso la licitación se subió al portal y todo salió sin ningún problema incluso antes antes ocurrió algo por lo que el señor Carlos Pimentel debería estar con un casco con ese casco que se está exhibiendo a Hugo Veras debería estar el señor Carlos Pimentel ahí porque algo si ocurrió es verdad señores que cuando la licitación se colocó en el portal todavía no se habían hecho las transferencias de los fondos eso es verdad y eso es una irregularidad pero usted sabe que hizo compras y contrataciones usted sabe que hizo compras y contrataciones que mandó a tumbar el portal mandó a tumbar el portal hasta tanto para que la licitación no pereciera mandó a tumbar el portal hasta tanto se colocaran los fondos y entonces aquí está aquí está toda la comunicación hemos recibido y transmitido su solicitud bajo el número se procederá con la desactivación de los servicios de integración a la fecha y hora estipulada en este formulario es decir como la licitación se cae automáticamente si no está la provisión de los fondos y todavía ese trámite no se había cumplido se dispuso sacar de línea el portal hasta tanto se subieran con los fondos apropiados eso lo hizo compras y contrataciones para esa licitación eso fue una irregularidad pero eso lo hizo compras y contrataciones porque ahí lo que debió caerse fue la licitación total no 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 túmbame el portal hasta que se resuelva el problema de la provisión de fondos y después que se produjo la provisión de fondos aquí está la comunicación donde dice que a más tardar en 24 horas por medio de la presente la solicitud del apagado temporal de la integración automática entre otro módulo el sistema de información sistema financiero y una serie de cosas pero se produce esto pero bueno ahí todavía no estamos hablando de de lo complicado del asunto no estamos hablando de lo complicado del asunto lo complicado del asunto es que compras y contrataciones diez días antes de que se firmara el contrato fue notificada notificación de denuncia de advertencia de no suscripción de contrato y oposición a pago esto fue diez días antes de que se firmara ese contrato aquí fue notificado mediante acto de algo así y esto ocurrió el 7 de junio del año 2023 entonces recibió esa notificación por parte de una empresa que alegaba que se la empresa Sintras Sintras Core Latinoamericana Sintras Core Latinoamericana que alegaba ser la representante de una empresa que fue usada en ese en esa licitación planteaba que eso había que eso no había sido autorizado aquí está notificado el señor Carlos Pimentel Florenzán está debidamente notificado de eso y eso dice entre otras cosas asunto denuncia de solicitud de investigación por apropiación indebida y uso no autorizado de información dolosamente presentada como propia por el adjudicatario en el marco de la licitación intran ahí tanto los números vuelven los números sobre la contratación del servicio de modernización ampliación supervisión y gestión del sistema integral del centro de control tráfico y red semafórica de Santo Domingo entonces todo esto se remite a que esta empresa Transcor Latam supuestamente había usado indebidamente una representación que no tenía una representación que no tenía pero señores repito que esto lo conoce compras y contrataciones 10 días antes de que se firmara ese contrato usted sabe que hizo compras y contrataciones guardó esto lo guardó y 5 meses después es que lo saca es decir no podía guardarlo porque todavía el contrato no estaba firmado y como compras y contrataciones tiene el control preventivo al enterarse de eso debió proceder a objetar que se firmara ese contrato porque ya había estado notificado de esto pero no procedió a eso sino que se quedó en silencio se quedó en silencio y guardó esto cinco meses después lo saca pero ya el contrato está firmado y una serie de cosas porque lo saca porque se suponía que Alicia Ortega iba a denunciar estas cosas al suponerse que Alicia Ortega iba a denunciar estas cosas entonces Carlos Pimentel se adelanta y sale él a sustentar una serie de denuncias pero resulta que el director de compras y contrataciones no está para sustentar denuncias el director de compras y contrataciones tiene un mandato de ley para ejercer un control preventivo y él pudo haber ejercido ese control preventivo porque él estaba enterado y estaba notificado diez días antes de ese contrato de todas las irregularidades que posteriormente se están alegando él estaba enterado de eso incluso permitieron porque también fue notificado don Antoliano Peralta sobre esta cuestión permitieron que aún enterado de esto se produjera el documento del presidente de la república autorizando todas estas cuestiones entonces entonces si lo que si lo que estamos investigando esas realidades venga acá usted tenía el control preventivo de esto ¿qué pasó? ah que fallamos ah pues usted está en este pediente el otro usted tenía el control posterior usted tiene el control del gasto interno señores aquí hay aquí hay dos pagos aquí hay dos pagos que se hicieron ahí hay dos pagos que se hicieron y usted sabe en qué anda la contraloría denunciando que esos pagos fueron irregulares pero 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 eso eso nada más se puede denunciar con el contralor detituido preso preso porque no hay la posibilidad de que se producen pagos irregulares sin que la contraloría lo haya lo haya autorizado entonces si usted autorizó pagos irregulares ¿qué condición tiene usted en este pediente? ah no usted es un denunciante cualquiera igual que el otro de compra y contración un denunciante cualquiera dice Carlos Pimentel que incluso él después va a hablar ¿y qué tú vas a hablar? tú estás ahí para hablar Plume Burro tú no estás ahí para hablar Plume Burro tú estabas ahí para evitar que eso ocurriera y tú tuviste advertido a tiempo tuviste advertido a tiempo porque esa repito eso se te notificó 10 días antes de que se firmara el contrato y usted dejó que entrar a firmar el contrato que todo siguiera para adelante cinco meses después porque si Alicia no iba a detapar eso eso se quedaba eso se quedaba así se quedaba así ahora cuando cuando venía lo del canto le dice ah bueno déjame salir adelante déjame picar adelante para que bueno lo que ocurre lo que ocurría antes en los barrios que el ladrón salía a bocear con los vecinos un ladrón un ladrón un ladrón y salían y salían y el mismo ladrón estaba metido ay no espérese hermano entonces vamos a llevar la cosa un poquito más en orden vamos a llevar la cosa un poquito más en orden porque manejándonos con todos estos cegos lo que vamos a seguir es desacreditando esta bendita lucha contra la corrupción repito es la primera vez que ustedes ven un expediente de supuesta de esta naturaleza sin que el contralor esté ahí debe estar ahí y debe estar ahí el que el que tenía que velar por los controles internos debe estar ahí no di que denunciando no 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 usted no está para eso renuncia vete para participación ciudadana vete a hacer lo que sea y entonces tú ahí denuncia pero ahí donde tú estás cualquier licitación irregular que se produzca porque tú la permitiste cualquier licitación irregular porque usted la permitió y usted no está ahí para permitirla cambio y fuera necesitas alquiler